Síguenos en las redes sociales, Talento Internacional Live, Instagram, Facebook y YouTube. Sígueme en las redes sociales, Yudel Camonegro VIP, Facebook e Instagram. Esta es una nueva entrega de Linkstar, su programa favorito de todos los fines de semana a través de Talento Internacional. En el día de hoy me siento sumamente contenta porque si usted tiene un negocio o si usted va a empezar su negocio, este es el día para usted porque me encuentro bien acompañada de una persona que se ha dedicado a asesorar pequeños negocios en la ciudad de Reding. Ella es Josefina Encarnación. ¿Cómo estás, Josefina? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy encantada de estar aquí contigo y teniendo este momento, este espacio para llegarle a nuestra comunidad y para que sepan de que hay personas como yo, aquí en la ciudad, pues dispuesta a ayudar y ver crecer a nuestros emprendedores. Excelente. Muchísimas veces hay personas que quieren empezar un negocio, pero no tienen la idea qué es lo que tienen que hacer primero. Este programa está destinado a orientarlos. Bueno, Josefina, para los que no te conocen todavía, háblame un poquito de ti. ¿Quién es Josefina Encarnación? Bueno, Josefina Encarnación es una persona que tiene muchos roles en la vida. Uno de mis más favoritos, claro, es el mamá, pero el otro que me encanta es ser coach, ayudar a las personas a entender lo que se requiere hacer un negocio. Soy una persona muy auténtica, una persona muy agradecida con la vida, pero sobre todo soy una persona que ama vivir. Excelente. Y eso es lo que me fascina de estar aquí en este mundo. Háblame de cómo tú adquiriste los conocimientos de negocio. ¿A qué instituciones académicas fuiste? ¿Qué hiciste? Bueno, mi trayectoria en cuanto a mi educación es muy variable en dónde la aprendí. Cuando nací aquí en los Estados Unidos y estuve aquí hasta el segundo grado, luego mis padres tomaron la decisión de que nos mudáramos para la República Dominicana. Entonces viví en Santiago por mucho tiempo y ahí me fui al colegio, luego me inscribí en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago. Hice mi licenciatura en Mercadotecnia y luego cuando le dije a mis padres, me quiero ir a los Estados Unidos a vivir, luego vine acá y dije, bueno, sabía inglés, pero no lo dominaba mucho. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no vas si te haces una maestría? Ok. Entonces entré a la Universidad de Alvernia e hice mi maestría en Administración de Empresa y no me conformé con eso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no haces un doctorado? Digo yo, bueno, sí, voy a hacer un doctorado. Pero luego llega una parte donde digo, financieramente no era posible cubrir el doctorado. Entonces era muy costoso. Entonces hice otra maestría en Recursos Humanos y es ahí donde yo adquiero la educación en cuanto a lo que es negocio, en cuanto a lo que es cómo manejar una empresa internamente. Pero eso no es todo, porque la educación tú la puedes tener, pero si no la practicas, es como información en tu cerebro que no estás usando. Y es ahí donde yo tuve diferentes trabajos, trabajé en Recursos Humanos, trabajé manejando empresas para otras personas. Y luego dije, bueno, quiero hacerlo yo, lo quiero, quiero, quiero emprender, quiero tener mi propio, mi propio negocio. ¿Tú sientes que el hecho de que empezaras a ser coach fue algo que tú soñaste o que llegaste por casualidad? Creo que la vida tú vas descubriendo tu propósito y las experiencias te van llevando más cerca y más cerca y más cerca a lo que realmente viniste a hacer, a lo que realmente viniste a dar como regalo a los demás. Excelente. Y es ahí donde yo digo, bueno, tengo tantos conocimientos, he tenido tantas experiencias, buenas y malas, dentro de lo que es emprender. He tenido fracasos que me llevaron casi a la quiebra. ¡Wow! Pero tuve también éxitos en mis diferentes negocios. Y dije, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no orientar a nuestra comunidad latina en su propio idioma? Excelente. Para que ellos puedan ser exitosos en lo que se propongan en cuanto a su emprendimiento. ¿Tú sientes que el hecho de que hayas estudiado recursos humanos fue lo que te abrió la mente a emprender este tipo de negocio? Creo que fueron muchos factores los que nos llevaron. ¿Cómo cuáles? Bueno, muchas cosas tienen que ver con tus experiencias pasadas. Trabajé mucho tiempo en instituciones gubernamentales. Ok. Y tuve la oportunidad de estar dentro del Departamento de Recursos Humanos. Pero también me di cuenta de algo muy, pero muy importante dentro de nuestra comunidad. ¿De qué te diste cuenta? De que hay muchas personas que tienen este deseo de ser emprendedor. Ok. Pero no saben cómo. O sea, no saben cómo empezar. Y cuando me di cuenta de esto, yo dije, bueno, he estado en tantas agencias gubernamentales, ¿por qué no? Y he aprendido tanto. ¿Por qué no enseñar lo que ya yo sé? Ok. Nuestra populación latina es una populación que tiene desde, o sea, desde cultura, tener su propio negocio. Claro. La pulpería, que si vender plátanos, que si quise salir con una carrilla a vender lo que sea. Esa es una mentalidad de emprendimiento. Claro. Y es un negocio. Y es un negocio. Lo que pasa es que es tan natural verlo en nuestro país que creemos que es algo, bueno, que es natural hacerlo. Pero ya eso es una mente emprendedora. ¿Por qué no llevarlo a otro nivel? ¿Por qué no llevarlo a otro nivel más estandarizado? ¿Por qué no llevarlo a otro nivel donde estamos enseñándole a nuestra comunidad cómo realmente se maneja un pequeño negocio para poder expandir y crecer? Excelente. Pero cuando te llega esa idea a la cabeza, ¿tú empezaste ese proyecto sola o estuviste la colaboración de alguien más? Sí, siempre he trabajado con mi hermana gemela y siempre hemos tenido esa conexión. Ella es mi compañera, mi business partner. Hacemos todo juntos, vivimos en el mismo complejo, nos levantamos todos los días, nos reunimos, conversamos, trabajamos juntas. ¿Qué motiva a quién? Nos motivamos las dos. Ella tiene una manera más, ¿cómo decir? No quiero decir pasiva, pero más calmada de ser y es un poquito más agresiva. Entonces nos balanceamos las dos. Y es una gran contribución porque cuando estamos pues haciendo algún tipo de asesoría, ella tiene la parte técnica, ¿no? Y yo tengo más la parte administrativa, la parte más de administración. Entonces es una gran, es una combinación perfecta. Wow, excelente. También hemos visto que has tenido una gran transformación física. Yo estuve viendo fotos tuyas de hace unos cinco o seis años atrás. Y es como si yo ahora estuviera conversando con una persona totalmente diferente. ¿Qué te motivó a ese cambio? Ese cambio, fíjate, cuando yo vine a los Estados Unidos, estaba pasando por una situación muy, pero muy triste. Me diagnosticaron con depresión crónica. Oh, sí. Y el doctor dijo que era hereditario, o sea, que era genético. Wow. Y que tenía que ir a terapia y también tenía que consumir, pues, pastillas para poder balancear mis hormonas que no me permitían ser, o sea, disfrutar la vida de una manera, o sea, feliz. Y es desde ahí que yo comencé, pues, a cuestionarme del por qué yo vivía tan triste y del por qué nada me llenaba, o sea, sentía un vacío completo y no sabía qué hacer. Y hubo momentos muy, muy difíciles, hasta pensamientos de suicidio. Wow. O sea, fue algo muy, muy traumático, pero llega un momento en que uno dice, pues, yo no puedo más, me rindo, le pido al universo que me oriente, le pido al universo que me dé, pues, la fortaleza, ¿no? Para seguir adelante. Y llega un momento que es como un switch en el cerebro. Un cambio total. Es un que te dice, déjalo todo atrás. Deja todo atrás. Deja todo lo que tú has practicado, todo lo que tú has creído, lo tienes que dejar atrás. Y eso fue algo sumamente, pues, doloroso, porque eso envolvió también un divorcio. Wow. Entonces, yo dejo todo atrás. Salgo con mi moleta y con mi niño y dejo todo atrás. Wow. Y es ahí donde comienza mi transformación. Mi transformación comienza primero físicamente. ¿Cuáles fueron esos cambios que hiciste físicamente en ti? A comenzar con, bueno, fueron tantas cosas, pero lo primero que hice fue cambiar mi dieta. Ok. Lo que comía. Y luego. ¿Tenías un peso más elevado para los que no saben? Sí, tenía como algunas 30, 30 o 40 libras de más. Comencé a comer diferente, comencé a hacer ejercicios, comencé una rutina de ejercicios, pero también fue un cambio mental, porque todo comienza acá. Lo que crees de ti mismo, te conviertes en eso. Y te conviertes en eso a través de las prácticas y los hábitos que haces todos los días. Entonces, yo me di cuenta, si quiero cambiar, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y si voy a cambiar mi forma de pensar, tengo que practicar algo nuevo. Algo nuevo que le quiero introducir a mi cerebro. Y si quiero que se permanezca como un hábito, entonces tengo que practicarlo todos los días. Y es ahí que introduzco también la meditación. Excelente. Y es así que en cinco años, pues, me he ido transformando. Y no es una transformación solamente física, sino una transformación espiritual. Y me siento sumamente más llena, más plena y con más energía para dar. Para dar a la comunidad y para darme a mí completamente con mis capacidades para compartirla con la gente. Excelente. Y qué bueno que tocas ese tema. Porque hay personas que piensan, la depresión es un enemigo silencioso que te acompaña por mucho tiempo. Entonces, a veces pensamos que, oh, eso no me va a pasar a mí. Eso le puede pasar a cualquier persona, no importa el éxito que tenga. Y en el caso tuyo, qué bueno que pudiste salir y con éxito. Porque si comparas las fotos de ahora tuya y las fotos de antes, tú puedes ver, es como si aquella persona fuera muchísimo más adulta a la de ahora. Es increíble. Es increíble, pero lo más increíble de esta transformación es que yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de salir de la depresión. Yo creo que todo el mundo tiene la misma oportunidad. Lo más importante es cuando estamos hablando de la depresión es que tenemos que entender que no estamos solos. Y que hay personas que están dispuestas a ayudarte y que el mundo no es tan feo, no es tan horrible si podemos ser agradecidos con la vida. Y yo creo que la gratitud es uno de los valores más grandes que nosotros podemos cultivar como ser humano. Porque vamos a ver las cosas diferentes. Y yo me levanto todos los días agradecida hasta de la cama, en la cama donde duermo. Porque sé que hay muchas personas que no tienen eso. Entonces tenemos que valorar lo que tenemos, vivir en el presente. Lo que pasa con la depresión es que siempre estamos en el pasado y siempre estamos trayendo en nuestra memoria aquellos momentos tristes, aquellos momentos que la pasé mal. Inclusive ni siquiera sabemos que estamos pensando eso porque es tan habitual que lo único que lo sentimos es emocionalmente. La energía negativa encima de ti. Exacto. Wow, excelente. Bueno, Josefina, nos vamos a un corte comercial. No se muevan porque cuando regresemos vamos a conversar con Josefina Encarnación acerca de cómo iniciar un negocio. Y si ya tienes un negocio, cómo organizarlo. No se lo pierdan. Este programa es patrocinado por la Casa del Chimi, 402 Franklin Street Reading, PA. Para más información, 610-373-1670. La Casa del Chimi. Este programa es patrocinado por HD Auto Sales, 498 Muhlenberg Street Reading. Para más información, contáctenos al 610-985-0542. HD Auto Sales. Soy la contadora Romery Pérez de Ramiter Prices. Estamos disponibles para ayudarle con todo tipo de impuestos, de individual y de negocio. Tal es como Safe Employee, 1120, 1120-S, 1065, LLC, entre otros. Estamos disponibles para prohibirle servicios de dejada y entrega en persona y por correo electrónico. Para más información de todos nuestros servicios, por favor de llamar al 610-741-6923. De 8 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a sábado. También se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico a raminterprices a gmail.com. ¡Síguenos en las redes sociales! Talento Internacional Live, Instagram, Facebook y YouTube. ¡Síguenos en las redes sociales! Yudel Camonegro VIP, Facebook e Instagram. Continuamos en su programa Linkstar, llevándole las mejores informaciones. Y aquí estamos con Josefina Encarnación. Josefina, si tengo la idea de hacer un negocio, tengo algunos conocimientos, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona cuando va a empezar un negocio? Lo primero que tiene que hacer, si tú tienes una idea, la idea es algo que tienes que, yo diría, que hacer como un examinarla. Vamos a ponerla así, examinarla. ¿Cómo examino esas ideas? Bueno, primeramente, hay personas que están haciendo esa misma idea, igual que tú. Ok. Hay negocios que ya existen, que tienen más o menos ese tipo de idea. Entonces, eso te va a dar a ti como una esencia de que si vas a hacer algo que realmente el público quiere. Porque si existe, es porque hay personas que necesitan ese tipo de producto, ese tipo de servicio que quieres hacer. Muy buena, muy, muy, muy buena examinación. Es lo primero que yo haría. La otra es, ¿dónde piensas implementar esa idea? Ok. ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es tu público? Existe público para tu idea. Entonces, yo tengo que saber quién está dispuesto a comprar esa idea. Porque hay ideas maravillosas, pero si no hay público que lo compre, entonces no es una idea que va a ser rentable. Claro. La otra cosa importante cuando vamos a explorar la idea de un negocio es planificar. Ok. Hay que planificar cómo vamos a empezar ese negocio, cómo lo vamos a iniciar. Y una de las cosas que yo siempre implemento es algo muy pequeño. Es algo que voy a hablar de mi idea, voy a hablar de quién es mi cliente, voy a ver cómo voy a hacer dinero. O sea, tú sugieres que escriba esas ideas que tú tienes en tu cabeza. Sí. Una de las cosas que yo siempre digo, que para nosotros poder manifestar lo que queremos en este mundo 3D, especialmente para el emprendimiento, lo primero que hay que hacer es escribir lo que tenemos en nuestra mente. Ok. Es la primera manifestación. Lo saco de mi cabeza, lo pongo, lo escribo, ya lo estoy manifestando. Claro. Porque ya lo tengo en un cuaderno, en una hoja. La otra cosa es, rodéate de personas que te puedan asesorar. Los grandes fracasos de muchos negocios cuando lo queremos hacer todo uno solo, ¿no? Claro. Pero si te rodeas de colaboradores, tu idea puede florecer. Y una de las cosas es explorar lo que ya hay en el mercado. La gente siempre está dispuesta a ayudarte. O sea, nunca pienses que porque hay una persona que ya lo hizo, que ya implementó la idea que tú quieres, no te puede ayudar. Sí te puede ayudar. Pero tienes que preguntarle. Pero tienes que preguntar. Y esa es una de las maneras como más simples de explorar una idea. Si ya existe, explora. Uno de los ejemplos que yo tengo es que cuando yo empecé, yo tenía, era dueña de un restaurante, pero tenía otro concepto que era hacer cerámica dentro del restaurante y también venderla, servir comida. Pero era una combinación de las dos. Sí. Yo lo veo, lo escucho raro. Sí. Honestamente. Pero era una idea. Yo no sabía si realmente tenía salida. Y lo que hice fue, me fui a donde mis competidores. Hice cita con competidores y le hice las preguntas. Y te recibieron. Y me recibieron. Yo no voy a decir, vete donde lo vas a poner, pero si hay en otra ciudad, cerca, puedes ir a preguntar. Claro. Y es así. Tus competidores se pueden convertir en tus mentores. Y para que tu negocio fluya y vaya bien, necesitas rodearte de gente que ya lo han hecho. Ok. Hay personas que empiezan un negocio, no saben cuáles son sus clientes, no saben a quién están destinados. Simplemente piensan que es una buena idea. ¿Qué importancia tiene un plan de negocio a la hora de tu iniciar un negocio? El plan de negocio es sumamente importante. Yo creo que es una de las primeras tareas que un emprendedor debe de hacer. Claro. Porque el plan de negocio te va a dar como una... Es como que vas a poder ver de una manera completa lo que estás tratando de hacer. Claro. Porque en el plan de negocio vas a explorar la idea, vas a explorar los clientes, vas a explorar el modelo de negocio, cómo vas a hacer el negocio. Y ver qué estrategia te puede funcionar y cuáles tú puedes descalificar en el proceso. Exactamente. Porque también vas a hablar sobre tus herramientas de ventas. Claro. Y vas a tener que proyectar tus ventas, tus gastos, tus gastos operacionales. O sea, no te puedes ir a abrir un negocio como una venda. Tienes que saber realmente a qué vas. Porque el plan de negocio también te va a ayudar a tomar las acciones necesarias para ser competitivo dentro del mercado. Claro. Porque en el mercado lo que venimos es a dar valor con ese servicio o ese producto. Y si mi producto o mi servicio no está dando valor, entonces nadie me va a comprar. Entonces, una de las cosas que tenemos también que entender es que cuando estamos dentro de lo que se llama dar valor a través de lo que hacemos, es que yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser diferente a lo que ya existe. Y para eso yo tengo que saber si mi producto es innovador, si mi producto va a hacer la vida más fácil al cliente, si le estoy resolviendo un problema. Le tengo que llegar a las emociones. La gente compra emocionalmente. Y si yo entiendo esas emociones y si yo entiendo el por qué compran, la gente simplemente no compra porque es un producto de primera necesidad. Eso existe. La emoción existe. Pero es la emoción. Es la emoción. O incluso, no sé si una persona va a Walmart o a cualquier otra store y ustedes ven que en la parte donde está la caja, usted puede ver chicles, usted puede ver cositas que son sencillas, pero están ahí no es por casualidad. Están ahí como una estrategia. Exactamente. Entonces, tú tienes que tener presente eso, ese tipo de cositas en tu negocio también. Sí. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el ser humano es sumamente habitual y sumamente rutinario. Y los mensajes que ponemos con nuestros servicios o productos, eso es lo que están comprando. Es el mensaje. Y el mensaje, por ejemplo, cuando estamos hablando de una marca famosa como Nike y si yo digo la palabra just do it, yo sé que es Nike. Yo sé que tú estás hablando de esa marca específica porque ya el mensaje se ha grabado tanto, tanto, tanto en la mente del consumidor que ya la gente no, tú no le tienes que decir de qué estás hablando. O sea, la gente ya sabe qué es esa marca. Entonces, esas son estrategias de ventas que nosotros como latinos tenemos que comenzar a implementar mensajes concretos, emocionales. Pero lo más importante, porque he estado haciendo esto por mucho tiempo, hace 15 años, es que tenemos muchos latinos emprendedores, pero los negocios no crecen. Somos rápidos para abrir negocios. Pero no para hacerlos crecer. Pero no para hacerlos crecer. ¿Por qué tú piensas que eso pasa? Educación. Ok. Está basado en la educación. Tú sientes que el hecho de que muchos latinos que son emprendedores abren su negocio, pero es algo real. Tenemos limitaciones con el idioma. Hay muchos empresarios que hablan quizás un poquito y otros ni siquiera hablan. ¿No será que ese miedo los limita un poco? El miedo es el enemigo más grande que existe, no solamente en el emprendimiento, en cualquier carrera que uno quiera tener. Una de las cosas que he visto es que la barrera del idioma, pero también la barrera del crédito y también la barrera de que no entendemos todas las regulaciones, no entendemos todos los códigos de los impuestos. O sea, no entendemos de que hacer una planilla de impuestos de la manera correcta te puede llevar a una ventaja como negocio. Entonces no implementamos, como hacen los millonarios, los códigos de rentas internas para nuestro avance. Porque tenemos miedo de que vaya a resultar en algo contrario, de que tenga que pagar más. En ese punto, yo quiero, queremos aclarar un poquito ahí. Cuando tú llenas las planillas de tu negocio y tú presentas pérdida este año, presentas pérdida el año que viene y tienes ya tres años presentando pérdida, es porque tú quieres recibir como un ingreso inmediato, un beneficio inmediato. Pero ¿qué consecuencias, Josefina, tú con tu experiencia le trae eso a su negocio? Fíjate, tengo bastantes, muchos ejemplos. Hay personas que las hemos ayudado y dicen, Josefina, quiero aplicar para un préstamo. Bueno, enséñame tus planillas de tres años. No, el préstamo es de este tanto, pero tus planillas dicen que tú no generas el dinero suficiente como para que te aprueben ese préstamo. Otro de los errores, Josefina, que pasa cuando tú abres un negocio, es que hay personas que tienen unos gastos operativos sumamente altos. Entonces, ¿qué cosas debes de tener presente en cuanto a los ingresos y a los egresos a la hora de tú empezar un negocio? Bueno, cuando tú empiezas se sabe o debes de saber de que tus gastos operativos pueden ser mucho más altos que tus ingresos porque has hecho una inversión al principio. Eso es normal. Lo más importante es que el emprendedor o el dueño del negocio esté, si hizo su plan de negocio y proyectó las ventas, eso es muy importante porque nosotros no entramos a los negocios, estoy vendiendo, pero tú estás vendiendo lo suficiente. Si no estás vendiendo lo suficiente, entonces tú no vas a cubrir tus gastos operativos. Lo que significa es que no estás pendiente a lo que proyectaste. Si proyectaste que ibas a vender 100 manzanas y solamente estás vendiendo 50, ¿qué es lo que está pasando? O no estás haciendo tus promociones de ventas o tu mercadeo o no estás promocionando lo suficiente para traer los otros 50 manzanas que te faltan para vender. Entonces, es importante que el emprendedor lleve una cuenta semanal, mensual, dependiendo del modelo de su negocio, para que entienda dónde se encuentra. Esa es la salud de tu negocio. Tú vas a un médico para que te atiendan, ¿no? Para saber si tú estás bien. Pues la salud de un negocio es su contabilidad. Claro. Y si tú no estás llevando la contabilidad, entonces tú no estás sabiendo si estás saludable como negocio. Y si no entiendes, entonces no vas a poder implementar estrategias que te hagan saludable. Y para mejorar. Y para mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí tenemos la tendencia de que no llevamos la contabilidad y solamente sabemos cómo estábamos, cómo entró dinero, y al final del año se lo llevamos al especialista de reportar los impuestos, toma los recibos y toma lo que yo hice. Al final del año. Al final del año. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer crecer mi negocio si lo trato así? Claro. Entonces, es importante. La estrategia es llevar los libros de tu negocio. No es una cosa del otro mundo. Es un cuaderno. Ingresos. Lo que gasté hoy, lo que gasto semanalmente, al final del mes, sume, reste. ¿Cuánto me quedó? Ah, ¿me está yendo bien o me está yendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? Y lo puede, y no es algo, es como tú dices, no es algo del otro mundo, es algo que tú puedes empezar de una manera pequeña. Pequeña. Tú puedes empezar a hacerlo semanal si quieres. Y después, quincenal, mensual, y tú vas a tener como un resultado de todo un año, pero tú vas a tener informaciones claras y precisas. Entonces, ¿qué tú les sugiere a esas personas que no saben de contabilidad, que no tienen conocimientos en el área de contabilidad, pero que hay muchísimas fuentes a las que puede acceder? ¿Cuáles fuentes tú le sugieres? Fíjate, una de las cosas que yo siempre aconsejo a un emprendedor es, dedícate a lo que sabes. Si tú eres la persona que sabes de administración, dedícate a administrar el negocio. Tú eres la persona que sabe del servicio o del producto que vas a lanzar, dedícate al servicio o al producto. Si sabes de ventas, dedícate a la venta. Si no, las otras posiciones, dáselo a un profesional. Porque es así como vas a crecer. Tú no sabes de contabilidad, busca a un contable que te ayude. Porque el contable va a saber cómo llevar tus libros. Además, el contable te va a poder ayudar a buscar deducciones para tu negocio. Excelente. Si no estás preparado, por lo menos un cuaderno donde hagas tus apuntes de entradas y salidas. Por el momento. Pero si estás en, si tu mentalidad es, yo quiero hacer crecer mi negocio. No lo vas a hacer crecer solo. Tienes que rodearte de expertos dentro de tu industria para poder crecer. Excelente. Y tú estás ahora trabajando de la mano de la Universidad de Custown, ofreciendo webbinarios que son en español. Háblame de ese proyecto. Este proyecto comenzó en el 2008. Porque... ¿Tiene mucho tiempo ya? Sí. La universidad se dio cuenta de que había un crecimiento increíble de la populación latina en el condado de Brooks y en Pensilvania. Y nos dimos cuenta este, este sentimiento de, 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 de emprendimiento. Y había mucha gente que decía, es que yo quiero tener mi negocio. Yo quiero tener mi, 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 mi propio negocio. Pero es que no hay información en español. Y se me hace difícil. Entonces la universidad creó el Centro de Recursos para Pequeños Negocios Latinos. En español. En español. Donde llevamos la educación en el idioma español. Y tenemos un webinario que es de ocho semanas. Lo hacemos una vez a la semana por dos horas. Invitamos expertos de diferentes ramas que vienen a voluntariamente ayudar a nuestros emprendedores a crecer. Señores, crecemos cuando expandemos la mente. Si expandemos la mente y ponemos en práctica lo que aprendemos, crecemos. Entonces, este es un, este es un programa donde traemos abogados, traemos contables, traemos especialistas en branding, imagen personal. Wow. Traemos expertos en servicios al cliente, en, 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 en mercadotecnia. También, invitamos a la ciudad de Redding para que nos hable sobre sonificación. O sea, es un, es un equipo. Un servicio completo. Completo. Y lo más, lo más grande de todo esto es que puede ser hasta sin costo. Wow. Y, y esa es la ventaja de, de este programa. Se está haciendo vía Zoom. Vía Zoom. Vía Zoom. Anteriormente, claro, nos, nos, nos reunimos en una aula, pero ahora lo estamos haciendo a través de, de Zoom. Pero qué bueno. Claro. Porque ahora lo puedes hacer en tu, en tu casa, en pijamas. No hay más, no hay ningún problema. Eh, y lo que estamos viendo es que se puede, le podemos llegar a más personas. Excelente. En diferentes lugares del, del país. Y también si, ya yo tengo un, un negocio, pero, eh, quiero organizar ese negocio. ¿Ofreces ese tipo de asesoría? Sí. Tenemos asesorías, eh, confidenciales, eh, de uno a uno, donde usted puede comunicarse con nosotros. Eh, también vía Zoom, por teléfono. Y le podemos asesorar. Y también le podemos, eh, ayudar con las partes muy importantes, que es, eh, el estudio del mercado. Exactamente. Podemos hacer, es, es lo principal. Si yo tengo una idea, lo primero que quiero es estudiar el mercado, a ver si tiene cabida. Y eso lo ofrecemos gratis. Excelente. Para finalizar, Josefina, yo sé que, eh, hemos dado informaciones que son sumamente buenas. Eh, hay una frase que yo encontré en tu Facebook que dice, ¿por qué corres si todos esos miedos irán tras de ti? Uh-huh. ¿Por qué te llamó la atención ese, eh, esa frase? Bueno, como seres humanos creemos que es el ambiente. Sí. Pero no es el ambiente, es tu mente. No importa, y yo siempre digo, no importa a dónde vayas, lo que tienes en la mente siempre va a ir contigo. Entonces el miedo es una emoción que le estás sintiendo tú. No le estás sintiendo a los demás, le estás sintiendo tú. Y tú eres el que te tiene que preguntar el por qué tengo miedo. Y si el miedo es porque tienes desconfianza, y si el miedo es por tu autoestima, y si el miedo es porque te crees que no tienes la capacidad de ir por lo que tú, lo que tú quieres, ese miedo siempre va a estar ahí. Wow. No importa a dónde vayas. Excelente. Lo importante es trabajar en ti, confiar en ti, y creer en ti. Wow. Muchísimas gracias, Josefina. De verdad que hemos aprendido muchísimo de ti, y para aquellas personas que quieren iniciar su negocio, pueden contactar a Josefina, la pueden encontrar en Facebook, tu mismo nombre, me imagino. Josefina Encarnación. Josefina Encarnación. Ya ustedes saben, no se pierdan la próxima semana su programa favorito, Linkstar, a través de la plataforma digital de Talento Internacional. Este programa es patrocinado por la Casa del Chimi. Este programa es patrocinado por HD Auto Sales, 498 Muhlenberg Street, Reading. Para más información, contáctenos al 610-985-0542. HD Auto Sales. Soy la contadora Romerí Pérez de Ram Interprises. Estamos disponibles para ayudarle con todo tipo de impuestos, de individual y de negocio. Tal es como Safe Employee, 1120, 1120-S, 1065, LLC, entre otros. Estamos disponibles para prohibirle servicios de dejada y entrega en persona y por correo electrónico. Para más información de todos nuestros servicios, por favor de llamar al 610-741-6923, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. También se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, a raminterprises, a gmail.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!